Tengan ustedes muy buenas noches. Me alegra decir que tenemos un cielo totalmente despejado y las condiciones climáticas son casi perfectas. Esto claramente se refleja en la concurrencia de los hinchas que han colmado el estadio. Hay un ambiente sencillamente espectacular. Todos en sus casas y nosotros aquí en el estadio estamos viviendo, sintiendo y disfrutando la fiesta del fútbol. Un lugar realmente espectacular. Un lugar en este campo cautiva a cualquier jugador. A los que recién se suman a la transmisión ya estamos viviendo, sintiendo y disfrutando este partido. Costa Rica contra Panamá siempre está bien ubicado para recibir. A ver si la aguanta. Bien interceptado. Estaba muy atento para cortar. La juega bien hacia delante. Gran corte justo a tiempo. ¡Aleja el peligro por ahora! ¡Ojo que la defensa está mal parada! Sin compromisos, ¡la revienta! ¡Aleja el peligro con el se despeje! ¡La abre al sector izquierdo! ¡Buen pase! ¡La abre al sector izquierdo! ¡Buen pase! ¡Le ponen el cuerpo para moverlo! ¡No pudo ser! ¡Le cortaron justito! Es difícil ganarle a este jugador en el cuerpo a cuerpo, pero seguro que va a buscar revancha. ¡Centro al medio! ¡Terminó el peligro desviando el centro! ¡Saque desde la esquina! ¡Cabecea y ahí está! ¡Gol! ¡Sí! ¡Qué pedazo de gol! ¡Ha sido un excelente tiro de esquina! ¡Y qué gran cabezazo! Mostró que tiene mucha fuerza. ¡Una maniobra impresionante! ¡Panamá se pone en ventaja! ¡1 a 0, señores! Este gol los alivia. Ahora hay que cuidar el propio arco para no sofrir. ¡Infracción! ¡No nos sorprende la decisión del árbitro! ¡Está bien amonestado! ¡Va el cabezazo! ¡Con apenas terminaron perdiendo esta oportunidad! Así se vio todo el sello de un gran jugador que tiene muchísima calidad. Sacó el remate, dificilísimo. Tras el centro, estuvo a punto de convertir. Pase largo buscándolos de arriba. Torres espera recibir la pelota para picar. ¡Va el cabezazo! Buscan entrar por fuera con ese pelotazo. ¡Le ponen el cuerpo para moverlo! ¡La tira larga cerca del área! ¡Tira un pase largo hacia adelante! ¡Pelotazo largo a dividir! ¡Trata de alejar el peligro con el despeje! Señoras y señores, así concluye esta primera mitad. Vivimos unos 45 minutos de fútbol más que interesantes. A pesar de la apertura del marcador, da la sensación de que el partido aún está para cualquiera. Es que están muy salados, Claudio, mucha mala suerte. Se les está negando el gol. La realidad es que están jugando muy bien y si siguen así, seguramente se van a recuperar. ¡Ya vivimos los primeros instantes de esta segunda mitad! Se fue al descanso perdiendo por un gol y seguramente no estaba en sus planes. Ahora tiene que encarar este segundo periodo con otra mentalidad. Porque si se anima, lo puede empatar y seguro hasta ganar. ¡Lindo centro desde lejos! Era buena la jugada, pero fue mejor el corte. ¡Muy atento! Saca el pelotazo largo. La juega bien hacia adelante. La tira larga cerca del área. ¡Pelotazo largo y al espacio! Va jugando para adentro. Ahí va a abrir el juego hacia la derecha. Intercepta justo ese balón y corta un buen avance del equipo rival. Pelotazo largo. ¿Por qué lo tocan por abajo, digo yo? Allí está quedándose con ese balón. ¡Gran pase! Aleja el peligro por ahora. Tienen que seguir atacando de esa forma. No les queda otra que salir a buscarlo. ¿O no, Donaldo? Exacto. Muy sólido el arquero. Rechaza con los puños. Trata de alejar el peligro por el despeje. La tira larga evitando el mediocampo. La saca fuerte hacia arriba. ¡Viva! ¡Viva! Está avanzando a pesar de la barca. Corre y sigue. Ahí va. Llega al fondo a ver si saca el centro. Fue bueno el intento de meterse al área, pero se la sacaron justo. Se la saca de encima. Está solo. Está habilitado. Tiro libre, dice el árbitro. Alto rúbulo, querido. Se calentó el partido. Se están diciendo de todo. Mira, mira, mira. Fíjate. Se podría decir que se sacrificó por el equipo. Habían quedado completos. ¡Gol! ¡Gol! ¡Para que se venga abajo el estadio, señoras y señores! ¡Un golazo magistral! ¡Imposible de olvidar! Verdaderamente increíble. Incluso cuando iban abajo en el marcador, nunca dejaron de batallar. ¡Qué pegada magnífica tiene este hombre! ¡Sencillamente extraordinario! Un gran disparo y un tremendo gol. Si no lo cubren bien, desde esa distancia, siempre termina convirtiendo. Se reanuda el encuentro con empate en el marcador. Podrán sostener el esfuerzo para quedarse con todo después de haber conseguido el empate. La juega bien hacia adelante. Desde el córner se vienen con todo. Panamá está por hacer una modificación. A ver quién se va. Panamá se detiene el partido y el juez sabirita para que vengan las dos modificaciones. Va a ser interesante ver si los cambios alteran el funcionamiento del equipo de manera muy radical. ¡Qué bien lo vio! ¡Saca el disparo! Panamá realiza otra modificación. No me sorprende esta decisión. Se lo veía muy cansado en los últimos minutos. Un par de piernas frescas que van a venir muy bien al equipo. Lindo centro desde lejos. ¡Ya no queda nada! Esto se termina, señores. Puede ser la última. A ver qué pasa. Pasa el medio. Suena el silbato del juez Se ha terminado el partido